bueno perdón amigos se me había acabado la memoria hay pinches videos que ocupan un buen despacio, no se ni como los voy a subir pero bueno les decía que para allá estaba el mercado de mixcalco de hecho aquí a la izquierda, a la derecha perdón, ahí al fondo el mercado de mixcalco nada más todas las construcciones que podamos encontrar aquí está muy padre, está muy bonito para venir caminando les diría que vinieran ahorita porque no hay gente pero la verdad es que pues no deben de salir de casa pero en cuanto puedan volver a salir vengan a dar una vuelta porque la verdad es que está muy muy padre todas estas construcciones, todas estas calles para venir a darse una vuelta es otra iglesia, hay un montón de iglesias aquí pues son los efectos del catolicismo que llegó aquí hacia México ¿no? con los españoles, con la conquista española dice el santuario de Nuestra Señora de Loreto pues sí, aquí hay un montón de capillas para todos unos cuantos borrachos casitas así porque las viejísimas calles están en Ildefonso Ildefonso, creo Ildefonso, 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 ¿quién sabe? nada más es esta otra iglesia, si no me equivoco dice, aquí se fundó por el padre Pedro Sánchez el Colegio Máximo de San Pedro y Pablo ahí en esa placa Colegio Máximo de San Pedro y Pablo pues debe ser como una escuela de la época por ahí sí, del Virreinato no sé qué época 1800, 1900 por ahí edificio San Ildefonso otras cuantas calles otras cuantas casas Hemeroteca Nacional de México un perro callejero hay unos edificios que bueno allá se ve otra estructura de otra iglesia no, 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 no pero callejero ahí viene su dueño bueno, es que solo se ve el centro ahorita quiero ver si puedo entrar por la parte de atrás del Zócalo porque quería enseñarles el Zócalo capitalino justo de ese lado aquí tenemos otro edificio pues ya bastante viejo y bastante descuidado ya las paredes se ven así medio chuecas imagino que lo mismo de los hundimientos que hay aquí en esta parte vamos a ver esta calle que es esta cerrada esta es la calle que da al museo del templo mayor si ahí da el museo del templo mayor pues a Guatemala aquí tengo ahí ya estoy aquí en la parte de atrás de palacio nacional está cerrado no voy a poder pasar no hay paso por ahí y es en sentido contrario esa parte donde quería pasar pues esta cerrada es la calle de monedas esta cerrada esta es la parte izquierda de la catedral esta es la parte de atrás de palacio nacional si chiflo o sea el presidente no creo que esté ahorita aquí a estar viendo Chabel o no sé que está viendo ahorita en la tele no pues Obrador pero si de este lado aquí atrás está este la parte de atrás del palacio nacional no, no pude entrar está cerrado ahorita pero prometo pronto pues venir grabar este ratito creo que esta es la parte de atrás de la suprema corte de justicia de la nación no sé por qué está cerrado no sé ni por dónde hace un rato si está cerrado toda esa parte yes bueno en fin pues otro día les grabo en el Zócalo voy a bajar caminando voy a llegar caminando y a ver si puedo grabarles un video más cerca del templo mayor que estaba muy padre y este pero pues vean nada más las calles como están todas vacías todas vacías ya pasé por aquí hace rato esta calle una vez aquí enfrente de este negocio le saltaron a una señora le quitaron una cadena creo agarraron el ratero pues el ratero no la trae y allá la haber pasado a alguien y pues si no la trae pues como va a comprobar no pero en fin pues ahorita voy a ver si puedo dar una vuelta por allá no la trae no la trae